¡Hola chicos! El tema que vamos a ver el día de hoy es sistema circulatorio. El sistema circulatorio se va a encargar del transporte de sustancias por todo el organismo, principalmente la sustancia que nos va a nutrir va a ser la sangre. Este va a estar formado por todo el conjunto de órganos o tejidos por donde va a pasar el tejido hematológico o la sangre. Para empezar a hablar vamos a hablar del corazón. El corazón es un órgano muscular hueco que externamente presenta dos surcos, uno transversal y uno longitudinal. Por ellos o por estos surcos van a pasar las arterias coronarias, las cuales van a ser las que van a irrigar al corazón. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos nuestro tronco donde vamos a tener lo azul es donde entra la sangre venosa y lo rojo es donde sale la sangre arterial. va internamente va a presentar dos cavidades, chicos. Dos cavidades superiores que se van a llamar aurículas y dos cavidades inferiores que se van a llamar ventrículos o pueden ser paredes finas o paredes gruesas. Vamos a ver que estas son aurículas y estas son ventrículos. En la aurícula derecha van a llegar cuatro venas que van a ser las pulmonares, chicos. Aquí van a ser, ¿ok? En la aurícula izquierda van a llegar dos venas cavas. En el ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Recuerden que va a seguir un ciclo la sangre para oxigenarse. Por eso es que hay arteria pulmonar porque es la que vale llevar la sangre a los pulmones para que reciba toda la oxigenación, se libere de dióxido de carbono y se convierte en sangre arterial. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, o sea, entre esta parte, chicos, esta pequeña división que vemos aquí se va a llamar válvula tricúspide. ¿Por qué tricúspide? Porque tiene tres lados o tres cúspides. Son como unas ventanas que se abren y se cierran para que por ahí pase el contenido hematológico. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, o sea, de este lado vamos a tener lo que es la válvula mitral o bicúspide. Bicúspide porque nada más consta de dos lados. Y entre los ventrículos y las arterias, o sea, en esta zona de aquí, en estos pedacitos de aquí, vamos a tener lo que se llaman las válvulas sigmoides o semilunares. Todos estos nombres los reciben debido a lo que es su forma, que pueden darse cuenta que son como semilunares estas. Esta estricúspide porque consta de tres partes y bicúspide porque consta nada más de dos. Para hablar un poquito de histología, del corazón, vamos a ver que tenemos tres tejidos. El pericarpio, que es una doble capacerosa que envuelve externamente al corazón. El endocardio, que es un endotelio simple que tapiza al corazón internamente. Y el miocardio, que es formado por tejido muscular cardíaco, es el principal que origina el movimiento del corazón. Es autoexcitable y no tiene estimulación por el sistema nervioso. Posteriormente, en la fisiología del corazón, chicos, vamos a tener lo que son ciertos movimientos. Sístole, que es la contracción del músculo cardíaco, como podemos ver aquí, que se empieza a contraer. Diástole, que es la relajación del músculo cardíaco. Y vamos a tener que estos movimientos nos van a dar lo que es la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos por minuto que da el corazón. Esto depende tanto de la edad como del sexo o del estado físico. El rango normal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto y haciendo alguna actividad física o algún ejercicio es de 150 a 200 por minuto. Vamos a ver que el sistema circulatorio también está constituido por arterias que llevan la sangre desde el corazón a los tejidos. Y en su histología vamos a tener una túnica adventicia, que es externa de tejido conjuntivo. Esta es la túnica externa. Y vamos a ver que tiene una túnica media, que es de fibra muscular lisa, que hace los movimientos para que siga transportándose la sangre. Y la túnica interna, que es un endotelio, un tejido interno. Y las venas, chicos, las venas van a devolver la sangre de los tejidos hasta el corazón para que se vuelva a oxigenar. Y en histología vamos a tener una túnica adventicia o externa, que es la más gruesa en las venas, que las arterias. Tenemos una túnica media, que es más delgada que las arterias. Una túnica interna y va a tener las venas ciertas válvulas que van a evitar el retroceso de la sangre. Como vemos, chicos, el sistema circulatorio puede constar de muy pocos órganos, pero es el sistema vital de nuestro cuerpo humano. Sin más por el momento, chicos, hasta aquí les dejo lo que es el sistema circulatorio. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos en la plataforma. Éxito, chicos, nos vemos pronto.